Vamos con un informe, que haga la cuenta de Kicillof, porque es 678x678, así se llama el informe. Haga la cuenta, creo que es extraordinario el informe, vamos a verlo. Lo que vosotros hacéis aquí, en esta emisión, que es, yo diría, una referencia ahora a nivel internacional. Es decir, educar a los ciudadanos sobre cómo se puede criticar a los medios dominantes y darle a los ciudadanos la capacidad de desmantelar o de desarmar la construcción ideológica que trata de influenciarnos. Eso es el quinto poder. ¡Ese es 68! ¡Ese es 68! Este es el fin de venir acá, multiplicar es la tarea. ¿Cómo dice la canción de Carlito Barragán? Yo soy la mierda oficialista Me gustó cuando bajaron el cuadrito de Videla de mi vista Yo soy, soy la mierda oficialista Me gustó que bajaran el cuadrito de Videla de mi vista Yo soy la mierda oficialista Porque todavía me acuerdo de los muertos que dejó el gobierno de la rubita Somos boludos, somos boludos Los derechos humanos son un blef, son un blef Me estén presos a los genocidas pero sin convicción Hacen justicia para tener cada vez más a Ludivitón ¿A dónde conduce la ruta esta 678? A la verdad 678 es como un GPS, viste Que lleva a la memoria Más que a la verdad ¡Es el 68! ¡Es el 68! Es muy difícil estar acá Y no estar ahí abajo Gritando junto con toda esta gente Aspiro que además de todo eso Tenga la misma libertad de expresión Que han tenido como nunca en estos 12 años y medio ¡Este, yo! ¡Espera! 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 ¡Esper de agresividad, que me parece que no corresponde. O sea, cuando no sabes qué pensar, mirá de la cara a la gente como Estela y andá para ese lado. Me parece que no corresponde. Gracias. Lo único que yo le agradezco a 678 es que dentro de unos meses nos vamos a juntar y a mirarlo y va a ser como un programa cómico, va a ser una cosa bizarra. Siempre estos regímenes populistas terminan en miradas bizarras. ¿Te acordás quién inventó la expresión luego exportada al mundo? Yo de acá propongo que no digamos más matrimonio gay porque empecemos a utilizar matrimonio igualitario. Es una ley acerca del amor, del respeto y la igualdad de todos. Bueno, yo creo que alguna persona dentro de unos años, cuando esté mal de salud, le van a hacer ver 678 y va a ser motivo de divertimiento. Me dijeron, no, usted no puede ir ahí. Son terribles, son terribles. ¿Por qué no? Yo no sé. Porque somos terribles, pero es verdad. Pero ¿cómo se dijeron también? ¿Recibió alguna amenaza antes de ingresar? Que nadie en el programa. Nadie en el programa. El miserable tempo es terrible. Eso es la libertad de expresión. Vamos al corte, ya volvemos. No lo vi nunca 678. ¿Cómo programa? Bueno, depende. Yo digo que va a quedar la historia de la televisión 678. Por momentos me hace reír. Tiene cosas de humor. Como un polémica en el fútbol. Es una pelota que entra con claridad. No es una pelota que vos decís. ¿Una vez que pasa la raya del arco, ya el gol, no tiene que tocar la red? No. Está bien, la pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Tiene cosas de humor. Como un polémica en el fútbol. No lo vi nunca 678. Veo 678 porque me la banco y porque los que hablan en 678 queremos al país. No vamos en contra de nadie. Queremos a la Argentina. Queremos la bandera. La gente es fea en general en 678. La imagen es fea. El decorado es feo. Todo es feo. Yo veo 678. Eso está mal. Eso está mal. Ahí estás cometiendo un error pero haces lo que quieras. No, son errores que me los banco. Cuando vos ves ese programa que creció de a poco yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Eso no quiere decir que sean correctos. Yo estoy hablando como ciudadano y que ya estoy haciendo mal. Tan unilaterales. Tan unilaterales. Bueno, lo que pasa es que de pronto lo que hay enfrente es una corporación muy grande. 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11. otro lado entonces un oasis está en un desierto y ese oasis no puede secarse y si no puede secarse tratemos de que aunque no sea en este desierto el oasis siga en algún otro lado porque si no no nos va a calmar la sed de otra cosa todo pasa y todo pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar nunca perseguí la gloria ni dejaré en la memoria de los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente quebrarse nunca perseguí la gloria donde te sitúas cerca de canal 13 o de 678 voy a contestar con una palabra depende si por ejemplo mañana Clarín vince casi un concerto cojonudo Clarín no miente estos son sus principios ahora bien si no les gusta tiene onda la franela fue tan bueno si es la música de 678 yo he pescado dos o tres de estos temas en ocasiones que he podido ver 678 y me han gustado me parece que son temas además de bellísimos que algo nos están diciendo de cosas que nos importa decir a todos nosotros así que estos días en los cuales hemos asumido el riesgo de que se termine la libertad de expresión y se termine con un programa que dice lo que dice al que lo que hay que hacer es oponerle programas que digan lo que digan lo contrario por ejemplo no parece que lo van a quitar y nosotros como un testimonio estamos compartiendo con ustedes esta música los cafres también música que se ha escuchado tantas veces en la presentación de 678 no dejen a la gente sin esa voz no es conveniente para nadie es muy agresivo para el 49% de la gente que piensa distinto y que hay que respetarlo este programa se transformó en un fenómeno político comunicacional o lo quieren o lo detestan 67 chorros autoritarios autoritarios ¡seguro! 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 6-7-rocho 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 ¡seguro! ¡seguro! el estilo es un estilo de un nivel de agresividad que me parece que no corresponde Cintia García Cintia García se la bancó eh muy sola pero la conclusión de Cintia fue muy interesante la conclusión de Cintia García cual fue en realidad la gente esta diciendo lo que Clarín les dice y la lectura esa es muy interesante porque es otra vez los medios tienen la posibilidad de influenciar sobre la gente y no es la gente la que le marca la agenda a los medios y este es un gran debate que tenemos nosotros entre los periodistas no, más que debate es este... irrefutable vos sabés que vivimos interpretados el programa de ustedes es una mierda no lo mira nadie 6-7-8 no los ve nadie no lo mira nadie ahora dejamos Angola que va a ser el futuro de la Argentina el futuro es África panic run espalda esto de amor querido course Queremos Preguntar 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 va a ser como un programa cómico o va a ser una cosa bizarra Charlo Por supuesto van a tener lugar en un formato no agresivo. A mí me gusta que puedan ir y puedan hablar, por ejemplo, que esté la cronista de 678. Me parecía que estaba bueno que hable ahí. Estuvo bueno lo que pasó. Porque no es una provocación, le preguntaba y ella iba con los argumentos del programa, que son muchos argumentos, preguntando. Si estaba bien, ¿por qué no van a poder hablar? Algo que me parece importante que podría tomar Cristina como algo positivo es reconocer que un sector de la ciudadanía se está manifestando. Y estaría bueno que diga... Pero me parece que hay un reconocimiento sobre eso. Estamos nosotros desde la televisión pública transmitiendo tu testimonio. Eso está muy bien y yo lo valoro. Estamos cansados del autoritarismo del gobierno. ¿Por qué hablas de autoritarismo? Autoritarismo es una persona que hostiga todo el tiempo a otras personas, que no las deja hablar, que le dice a su funcionario... ¿Quién no te deja hablar? ¿Estás hablando ahora? Sí, estoy hablando. Quiero ver si sale todo completo o medita. Estamos en vivo. Estamos en vivo, bueno. Bueno, yo quiero hablar del programa, lo que es el programa para mucha gente, para muchos de nosotros. Y yo lo comparaba, empezando esta mañana, con un noviazgo. Cuando uno espera al novio, de mi época, no ahora. Los chicos se van a reír. Uno lo esperaba así con una ansiedad, para darse un piquito, fue lo único que hacíamos. Pero yo quiero hablar todo para que quede bien. Y entonces, uno lo esperaba, lo espera el programa, no sé. Viste que no está, que ya nos hablamos. ¿Qué pasará que no está? Porque a veces ustedes llegan más tarde, por el fútbol, porque no sé qué, o algún día no están, y es como una desilusión, viste, cuando no viene el novio. No está, ¿qué vamos a hacer ahora? Es tal, porque ustedes lograron enamorarnos. De verdad, enamorarnos en el mejor sentido de la palabra. Porque enamorarnos, porque nos abren la cabeza, enamorarnos porque nos cuentan la verdad. Enamorarnos porque lo hacen con alegría. Enamorarnos porque nos sentimos compañeros. Ustedes están acá, nosotros en nuestra casa, pero sentimos que ustedes son nuestros compañeros. Creo que hay que defenderlo a capa y espada. 6, 7, 8 tiene que seguir existiendo en cualquier lado que sea en las plazas, pero 6, 7, 8 tiene que seguir existiendo. Porque hay muchas maneras de difundir 6, 7, 8. Yo qué quiero que les diga, los amo, el programa tiene que seguir, tenemos que estar entusiasmados, así que bueno, tenemos que melearla. Caminante, son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino. Si no es telas en la mano. Me encantó estar. Y cuando me dijeron de estar, dije voy. Voy porque hay buena leche. Sabés lo que pasa que cuando vos tenés que responder a cosas, por ahí te juzgan y esto y lo otro. Y acá estuvimos en una charla de amigos y la pasé genial. Yo lo escuchaba el otro día acá a Orlando Barone decir, y yo veía que incomodaba a un amigo, un funcionario del gobierno que estaba, ¿cómo? ¿Por qué Redrado estuvo en el gobierno? Aníbal Fernández. Sí, ¿por qué estuvo en el gobierno? Y yo después tuve la suerte de ver esa parte. Y yo le digo, nosotros tenemos que hablar, con la verdad que tiene una explicación política. Ustedes escúchenme, en ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada. Teníamos que hacer una quita de 70 mil millones de dólares. Orlando, ¿yo lo iba a poner a Kuhn, que es el presidente del Banco Central? Yo creo que tenemos que hablar con sinceridad, es decir, y con todo respeto por el flaco que no se enoje, pero es así. La falta que haría que hace ese programa para refutar. ¿Vos sabés lo que son los medios? Porque, por ejemplo, si usted ha escuchado decir que en 678 se miente, no puede mentir porque no da noticias. Los que mienten son los otros, los medios dominantes. Mentira es decir que Kicillof, un ministro de Economía, gana 2 millones y medio de dólares en 5 años de YPF y no es verdad. Mentira es decir, Máximo Kirchner tiene cuentas en el extranjero por 60 millones de dólares y no existe ni el banco. Eso es mentira. Yo quisiera que alguien me diga alguna vez, ¿cuáles son las mentiras de 678? ¿Por qué choca que el espacio político que dijo, bueno, la libertad de expresión, si nosotros somos gobierno, va a haber voces para todos? El que gane una elección tiene que respetar la libertad de expresión. Clima de libertad, de tolerancia, de respeto y de voces diversas a partir del 20 de diciembre. Y la primera medida en campaña y que Mauricio Macri la semantizó en el debate fue descalificar a periodistas, a colegas que te pueden gustar más como piensan, menos como piensan. ¿Quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio? ¿En qué te han transformado? Parecés un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. Yo vine acá justamente pensando que entendías la oportunidad que estamos teniendo. Nos están viendo la mayoría de los argentinos tal vez esperando que le digamos en qué cosas vamos a coincidir. Y vos insistís en un cassette que repetiste el 678 del principio, que no conduce a nada. Es el libreto 678 lleno de mentiras. ¿Cómo lo vio Daniel? ¿Lo vio agresivo? ¿Cómo lo vio? Lo vi en la versión que desconozco. 678... Lo han transformado en algo que no era. Como yo le dije, parece un panelista de 678 porque repite una cantidad de mentiras. Todo el tiempo es una mentira muy 678 que ya hago todo, ya hago todo. Finalmente él repite una serie de mentiras y de falsedades y de argumentos tramposos que son los mismos que uno viene escuchando en 678 hace muchos años. Pero le tiraste, parecés un panelista de 678, le dijiste por... Sí, bueno, son cosas que van surgiendo. Porque era igual, es otra persona, lo han transformado en otra persona. ¿Y qué ha cambiado? ¿Parece un panelista de 678? Parecés un panelista de 678. Bueno, la tenías pensada, se te ocurrió en el momento. Lo de 678 fue una creación del momento. Pero nunca se les ocurriría hacer eso con un programa como el de, pongamos nombres, Jorge Lanata, Marcelo Longobardi o Marcelo Bonelli, por usar periodistas muy conocidos, Grupo Clarín. Entonces ahí me parece que es donde colisiona. ¿Por qué? Si vos planteaste como promesa que ibas a tener pluralidad de voces siendo Estado, lo primero que haces es cercenar esas voces. Déjenme decirles algo, también valoro este programa. Porque a veces, bueno, también puteo de la violencia, ¿para qué esto? Pero la verdad es que este programa nos enseñó que los ciudadanos comunes podemos hacer algo que poca gente hacía en la vida real en la Argentina. Que es mirar a un medio hegemónico y decirle, lo que vos estás diciendo no es cierto. Y lo que es más importante, yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Yo hacer visa y 68 me sirvió para ver, por ejemplo, mostraban el estudio este de... Rosencrantz. De Rosencrantz, como después borraron, sacaron a Clarín... Entre sus clientes. Entre los clientes y a Cablevisión. Sitio oficial, Bousat-Rosencrantz y asociados, abogados, nuestros clientes, Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo. Pero unas horas más tarde, esta información fue eliminada de su página. Veamos. Y hoy volvimos a ingresar y al descargar el PDF, observamos que directamente borraron la lista de clientes, dejando así la página en blanco. Cuando no esté 678, cuando no esté, ¿dónde vamos a ver eso? 678 va a ser una necesidad. Esa plaza que gritaba ese nombre, dentro de 7 u 8 meses, o quizás menos, va a sentir que tiene algo atragantado acá. Que no tiene salida, no tiene válvula de escape, el dolor, la angustia, la humillación a la que se somete a la gente cuando vos la hostigás con una mentira cotidiana como son capaces de decir los medios. No se va a poder vivir de tanto cinismo si vos no lo podés refutar. Tiene que darte dolor como periodista, que vos estés gravitando en contra de aquello maravilloso que se le atribuye a Voltaire, que era, no estoy de acuerdo con nada de lo que decís, no estoy de acuerdo en cómo lo haces, pero daría cualquier cosa porque no dejes de hacerlo. Que esto es, de alguna forma, lo que alimentamos como libertad. Hace algún tiempo en ese lugar, un tiendos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. La vida se va a traer, la vida se va a traer, la vida se va a traer, confiados en el... ¡No, no, no! ¡No, no, chico! ¡No, no, chico! La vida se va a traer, la vida se va a traer, la vida se va a traer. ¡Muy bien! 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 Macri también por la tolerancia y esas cosas, bueno, la AFTIC vio que Aguad la quiere tomar y la están tratando de desalojar con métodos como desalojan a los terroristas el edificio de la AFTIC le están cortando la luz le cortaron la luz a todos los pisos menos donde está Norberto Werner, es el único piso que tiene luz para saber a quien le tienen que pegar después supongo así que traten de hacer las cosas de una manera un poquito más democrática no le tiren gases a Werner y eso es una locura se están poniendo muy loquito estamos hablando de la intervención de medios de comunicación, dos leyes Argentina Digital y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pero le quería dar la palabra a Valor primero agradecer todos los elogios con modestia si es posible no ser arrogante los elogios que aparecieron en los informes el tuyo que estás presente el de máximo y pensar que cuando yo comencé en este programa vos sos la primera persona porque es la que más cercana tengo hace siete años y cuando veo las imágenes veo pasar una parte de mi vida muy importante porque esos siete años no solo me agregaron canas y seguramente alguna arruga de más sino me agregó una convicción y una experiencia política que yo no tenía mis compañeros en general todos jóvenes todos más jóvenes otros no tanto pero igual y los compañeros que estuvieron antes que aparecieron esporádicamente en el informe no los voy a nombrar porque todos los conocen pero los pueden nombrar después ustedes a los que yo me refiero pensábamos que este programa al comienzo era como la brigada Branca León esa película italiana de rejunte de una patrulla de guerra al azar y de algún modo pudo parecer eso en el comienzo lo que voy a decir es casi es personal pero tal vez abarque a muchas personas que ejercen esta profesión de comunicación de periodismo yo que tenía una larga historia de periodismo por razones etarias si tuviera que hacer un resumen de una biografía autobiografía perdón diría que yo en realidad fui yo estos siete años porque yo pertenecía a la clase de periodismo que se creía independiente que se creía neutral que se creía por afuera de la política que juzgaba con el lenguaje con las ideas pero no con el corazón perdí la mayoría de mis amigos no hablo por la muerte sino los perdí porque el odio fue tan intenso que no pudieron cruzar ese abismo para no usar la palabra que no debo usar me quedaron muy pocos de esos amigos generacionales que eran periodistas o escritores que comparten conmigo estas ideas y en algún momento yo me pregunté si no era yo el equivocado ¿por qué la mayoría de esos amigos talentosos inteligentes que ganaban premios que viajaban al exterior que eran más cultos que yo no podían concebir la política nacional y popular y este programa era era la infección como hablaba ayer antes de estas cosas que no se entienden de enfermedades por lo cual no sé cuando confieso de que yo aprendí en estos años y si tuvieran que resumir estos son los años que valen de varones estos son los años porque son los años en que yo pude sacar algo que desconocía de mí por cobardía por indecisión por coquetería intelectual por comodidad burguesa y cuando vi la imagen del presidente Kirchner cuando vi la imagen del presidente cuando ironizó sobre esa pregunta obvia acerca de de Redrado sentí la satisfacción extraordinaria porque más allá de que lo hizo con elegancia me demostró que esa pregunta aparentemente traviesa que yo quería hacerle era una pregunta de aquel periodismo viejo que no debería hacersela habersela hecho así que bueno mis compañeros con los que comparto muchas cosas y también tenemos diferencia porque también esa mitología demagógica que suele haber en las personas que creen que todos somos el uno para todos no somos leales en cosas profundas y tenemos rispideces y discusiones en las cosas que tenemos con todos con amigos con nuestra casa porque hay una palabra que aquí se manejó mucho en contra nuestra primero le voy a responder a Lombardi que este es el estilo correcto el de este programa él dice que el estilo no era el correcto le vamos a decir que este es el estilo correcto en que se deben desenvolver los periodistas y digo que hay una sensación es difícil describir sensaciones personales porque es difícil porque ahí hay un fervor y yo digo hay una alegría triste y hay una tristeza alegre hay un amanecer y hay un crepúsculo hay un silencio y hay un hablar creo que estamos en esa situación en este momento en la situación de la desazón y la esperanza gracias Orlando querido como siempre vamos vamos a ir en este momento a un corte y mientras vamos al corte les queremos decir que después del corte vamos a volver caramba en tu corte